¡Oh! ¡Qué tranza, Mais! ¡No los había visto! Y bueno, Mais, en el pequeño tutorial de esta semana les voy a enseñar el lick que acabo de tocar. Este lick está utilizando la escala de re menor y la pentatónica de re menor. Recuerden que el hipster ya hizo un video de pentatónicas, así es que si quieren saber las posiciones y cómo se saca esta escala, les voy a dejar el video abajo donde el hipster hizo este tutorial. ¿Y en qué consiste este lick, Mais? Este lick lo utilicé en la canción de Senderos de Paradigma, también se los voy a dejar aquí abajito. Algunos consejos que les voy a dar antes de que empiecen a tocar este lick son los siguientes. Número uno, practiquenlo lento. No se quieran acelerar, el hecho de que sea tapping no quiere decir que esto sea fácil. De esta manera nos vamos a dar cuenta de qué tan bien lo estamos tocando. Comencemos con este tapping. Bueno, Mais, ahora sí vamos a ver este lick en lento. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí, Mais? Bueno, vamos a hacer esto. Y vamos a regresar una nota. Entonces, digamos que el primer patrón es este. Como pueden notar, el tapping también hay que aplicarle bastante, bastante fuerza. De hecho, hay que aplicarle tanta fuerza como al sweep picking o como al alternado. Observemos que todos los trastes en común al principio para el tapping es el traste 10 en todas las cuerdas. Bueno, el traste 10 a partir de la quinta cuerda. Entonces tendremos este primer movimiento así. Veámoslo. Luego voy a regresar otra vez a la quinta cuerda. Y avanzo aquí también a la tercera cuerda. Veamos cómo va hasta ahora. Otra vez. Si se pueden dar cuenta, estoy avanzando dos cuerdas y regreso una y avanzo dos y regreso una. Y así sucesivamente. Este es el chiste de este patrón. Entonces vamos a verlo otra vez en lento. Regreso. Y cuando llego a esta sección de los slides, el slide lo voy a hacer del traste 10 al traste 12. Cuiden mucho los slides justamente en este tipo de licks donde tienen que hacer slides con el dedo. Tienen que tener cuidado de llegar a la nota exacta. No porque si es un slide quiere decir que lo vamos a hacer como a lo bruto así. O sea, digo, siempre que intentamos hacer slides con tapping así, siempre hay que llegar a una nota en específico de la escala. De re a mi en la primera cuerda. Del traste 10 al traste 12. Entonces esto nos va a quedar así. ¿Se fijan? Ahí va, otra vez. En la siguiente cuerda, que es la segunda, vamos a hacer el slide del traste 10 al traste 11. Que es de la nota la a la sostenido. O si bemol. Recuerden que estamos en la escala de fa mayor y la escala de fa mayor tiene si bemol. Si tienen dudas de las escalas, recuerden ver el círculo de quintas con el hipster. Entonces el primer slide es de un tono completo del traste 10 al traste 12 en la primera cuerda. Luego en la segunda cuerda tenemos otro slide del traste 10 al traste 11. Y luego tenemos otro slide del traste 10 en la tercera cuerda al traste 12 igual. Y finalmente, este es un pequeño adornillo que me gusta hacer en general en cualquier solo. Y es octavar la nota con el dedo. Entonces tenemos esto aquí así. Veamos cómo es en lento otra vez. La idea de hacer slides con el dedo del tapping es poder llegar a otras notas y poder tener otro tipo de expresión. Para practicar este lick también es necesario ponerle bastante, bastante fuerza igual que a cualquier otra técnica. De hecho, si escuchan, ahorita le bajé el volumen completamente. Este lick lo utilicé de una de las canciones de Paradigma que se llama Senderos. Esas rolas también las pueden encontrar aquí en el canal y de hecho esa fue mi primera banda. O con la primera que grabé un disco, básicamente. En la canción original de Senderos, este lick se encuentra un tono abajo, ya que con la banda Paradigma siempre tocaba afinado a un tono abajo. Sin embargo, es exactamente el mismo lick. Este lick, como cualquiera de los otros que vamos a ver en este canal, lo pueden adaptar a otra tonalidad o hasta cualquier escala. Inclusive también pueden hacer sus variaciones. Eso ya dependerá de ustedes, Maisa. En el lick original también lo estaba tocando hasta acá, una octava arriba. Y en esta guitarra no se puede porque no nos alcanzan los trastes. En la canción de Senderos que ahorita van a escuchar, el teclado también tocaba este lick. Como dato curioso, la persona que grabó este lick en el teclado le costó bastante, bastante trabajo. Digo, en la guitarra los tappings son bastante fáciles, pero en el teclado es otra cosa. Pero esa es otra historia, Maisa. Así es que pasemos a este lick y cómo se escucha en una canción. Adelante. Una de las cosas más complicadas de este lick es hacer los slides con el dedo del tapping. Tengan mucho cuidado de llegar a la nota que ustedes quieran y no hagan una nota así como por hacer así a lo bruto por todo el brazo como algunos lo hacen. Y bueno, Maisa, esto ha sido todo por el lick de esta semana. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy, muy chido. Que estén muy chido.